El presidente de la República, Miguel Díaz, Caral Bermúdez, durante el encuentro de este martes con científicos y expertos que participan en la lucha contra la COVID-19, reconoció la labor de los equipos que trabajan en los cuatro prototipos de vacunas cubanas, tras conocer alentadoras noticias, entre ellas, que Soberana 02 y Abdala entrarán este mes de marzo en la fase 3 de ensayos clínicos. Una vez más quiero reconocer a todo el equipo de los centros que ha estado trabajando el tema de las vacunas, la respuesta cubana con los candidatos vacunales y yo creo que es muy significativo que las noticias siguen siendo buenas, que nos vamos acercando más al momento en que podamos ir ya a una vacunación más masiva a la población con seguridad y sobre todo que estas noticias han llegado en el mismo momento en que estamos enfrentando el rebrote que más trabajo nos ha costado controlar y que más trabajo nos ha costado enfrentar. Por lo tanto, esto abre nuevas expectativas en la población, deseos, esperanzas, pero siempre que haya la convicción de que vamos a trabajar ante todo con una enorme responsabilidad para no arriesgar vidas humanas. Al contrario, que las respuestas sean efectivas, sean duraderas, sean sostenibles y nos pongan en una buena posición para vencer la pandemia. Seguimos en combate. El director del Instituto Finlay de Vacunas, doctor en ciencia Vicente Beres Bencomo, anunció que Soberana 02 espera por la autorización del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, equipos y dispositivos médicos para el inicio de la fase 3. Detalló que el candidato de vacuna se aplicará en una primera etapa a un universo de 44 mil personas residentes en ocho municipios de La Habana. Estamos hablando de un ensayo operacionalmente muy complejo porque nosotros tenemos que acortar el tiempo en el cual nosotros logramos vacunar a las 44 mil personas. Estamos hablando de un ensayo que se va a desarrollar en ocho municipios de La Habana, en aproximadamente unos 47 puntos de vacunación, que es lo que estamos moviendo hasta ahora. Estamos hablando de un ensayo que llega a un nivel de coordinación y de entrada de datos muy importante. En cuanto a Soberana 01, dijo Beres Bencomo, sigue siendo un candidato muy seguro y explicó que el inicio de la fase 2 de su ensayo clínico se prevé realizar en Cienfuegos a 700 voluntarios. Anunció el científico un quinto candidato vacunal cubano, Soberana 01A, para convalescientes de la enfermedad. En el encuentro, la directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctora en Ciencias Marta Ayala, actualizó sobre los otros dos candidatos cubanos. De Manvisa dijo que avanza por buen camino la fase 1 y 2 de ensayos clínicos, mientras que Abdala ya concluye la segunda fase en Santiago de Cuba y el 6GB prepara la documentación para presentarla ante la entidad reguladora con el fin de iniciar durante el mes de marzo la fase 3 en las ciudades de Guantánamo y Santiago de Cuba. Se deben vacunar 30 mil en Santiago y 10 mil y 12 mil en Guantánamo. Tenemos la aspiración de, estamos trabajando fuerte de presentar la documentación al CEME para que evalúen cómo están haciendo ellos sin descanso también y comenzar en marzo también esta fase 3. Para eso se han preparado 13 sitios vacunatorios en Santiago de Cuba y 5 vacunatorios en Guantánamo. Y estamos en paralelo, bueno, diseñando también las intervenciones que en este caso nos correspondería empezar por Santiago de Guantánamo para, como está este sentimiento de que Soberana está en La Habana y Abdala de Santiago de Guantánamo, vamos a ir avanzando. O sea, no es que nos vamos a quedar, pero bueno, tenemos que ir transcurriendo por las fases de rigor. Tras conocer los alentadores avances de los cuatro prototipos de vacunas cubanas, el jefe de Estado reiteró el llamado a la disciplina científica y el rigor que debe tener el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, entidad encargada de autorizar el inicio de los ensayos y de certificar las vacunas. Nosotros hemos aprobado cada una de las fases y cada ensayo clínico ha sido inspeccionado en el sitio clínico donde se han realizado las fases 1, las fases 2 y así veíamos hoy la proyección de trabajo que tenemos con relación a esta fase 3, que es una fase muy compleja, donde ya tenemos previsto comenzar a hacer las inspecciones a todo el sistema productivo. Como es habitual en cada uno de estos encuentros con científicos y expertos, el doctor en ciencia Raúl Guinobar presentó los modelos de pronósticos de la enfermedad para la próxima semana, la cual dijo se concentrarán los mayores índices de incidencia en la región occidental. El número de casos diarios que se presentan, observen que se han mantenido durante todo el mes de febrero por encima de los 600 casos, solamente un día estuvo en 580 o algo por el estilo, es decir, muy próximo a los 600. Y lo que se pronostica entonces hasta el 13 de marzo es que se mantenga más o menos en esa, en ese, en ese, por encima de los 600 casos, con una tendencia a decrecer pero muy lentamente. Y para analizar la situación epidemiológica en el país, sesionó también este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19, en el que se analizó particularmente la compleja realidad de La Habana. El jefe de Estado intercambió con el gobernador de la capital, a quien le indicó incrementar la calidad en el aislamiento domiciliario, ya que la ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a centros de aislamiento a todos los contactos de los casos positivos. Mientras ustedes no logren tener un buen control, ya estuvimos discutiendo aquí con los científicos, un buen control, una buena calidad en el aislamiento de los contactos a nivel domiciliario, no va a bajar la situación de La Habana. No va a bajar la situación de La Habana. Ustedes, 588 casos, hace más de 21 días que no los tenemos. En los últimos 21 días, nada más habían tenido dos días con más de 500 casos. Y ya se habían estado estabilizando entre los 200 y los 300, entonces volvemos para atrás con 500 y pico. También actualizaron sobre la situación epidemiológica en sus provincias las autoridades de Artemisa, Mayabeque, Santispíritus, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, territorios con altos niveles de incidencia de la COVID-19. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.